ok, perdón ok, estamos en parte final para ir a un cine en poco en poco, yo, poco, yo película en poco, yo película vamos vamos es fácil es fácil si, está buenísimo ok, vamos espera que siga estoy bien no 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 Fue el final en este, el esqueleto se murió El esqueleto El esqueleto se murió Que hace, vamos Se fue para viajar en este Roblox ¡Ay, se va a trocar! Solo llegamos aquí, no sé Otro camino ¿Dónde? Ah, Dios Aquí, mira Déjame ver, este es más escrito Pero no, es que voy a viajar Ese teleporto, ese teleporto Ese teleporto Ah Ese teleporto Eso parece que teleporto Parece que sí Ahora, ¿qué hacemos? A nadar, piscina, obvio What? Wait, how is I just have to eat that Wait 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 No, I got to, a fork a chant A fork a chant A fork a chant Oh, es este A la mier I didn't talk, porque did is I just, I waited for you, sir Bloss No, digo, es que estoy hablando ingles Ok Ok, voy a nadar uy 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 ni en su mente ni en su corazón ni en su mente ni en su corazón ni en su corazón como agarrar a la gente espere hay un secreto de abajo en todos modos pues hacele eso llamen por alla para esta parece que si yo les aconsejo eso no es ustedes que vayan a hacer ay espere pero esta esta bien esta parece que si eh no porque si no usted se enferma y ahí si que va a ser peor ok ya llego llego ya tengo ok ya llego noche ya tengo frio no hay otro 5 horas después mire como que otro muerto de esqueleto pero que David López es back ya asi fue todo con parte de mi final ah oye dime yo creo que David se quiere no se va a parecer que adios es que David siempre se llora bueno se me desiste ay bueno mi gente me tengo que finalizar gracias por ver mi mi video y quiere o si quiere ver otro o si quiere ver otro video pero el cerebro pero el cerebro hay una una polskie un otro ok bye xd jajajajaja O.K.O. o